El nombre que hace temblar La tierra y las cadenas caen Tu nombre cubre todo mal No hay nombre más alto No hay nombre más alto Hay poderes del nombre de Cristo Hay poderes del nombre de Cristo Con fe y asombro cantaré No hay otro nombre igual No hay nombre igual Con fe y asombro cantaré No hay otro nombre igual No hay nombre igual Las tinieblas huyen a su voz El único que es digno de adorar Toda rodilla se acostará No hay nombre más alto No hay nombre más alto Con fe y asombro cantaré No hay otro nombre igual No hay nombre igual Con fe y asombro cantaré No hay otro nombre igual No hay nombre igual Jesucristo 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 Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Declaramos el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Cristo Declaramos el nombre de Cristo Con fe y asombro cantaré No hay otro nombre igual No hay nombre igual Con fe y asombro cantaré No hay otro nombre igual No hay nombre igual Jesucristo 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 Gracias.